Mi nombre es Hugo, soy abogado y defensor de derechos humanos. Asesoro y represento ante la Jurisdicción Especial para la PazGEM a algunas familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia para que obtengan verdad, justicia y una reparación integral por parte de los responsables. Toda persona tiene derecho a prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades individuales. Todas las personas somos defensoras de los derechos humanos.